Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 7 sobre introducción a WordPress. En el día de hoy vamos a hablar sobre los usuarios que nos podemos encontrar en nuestra plataforma, pero antes, como siempre, vamos a ver una frase, en este caso de Andrew Carnegie, donde nos dice, el secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo. Así pues, bueno, como estamos hablando de usuarios, pues vamos a querer que tengamos unos usuarios que nos hagan mejor nuestra plataforma. Entonces, el contenido que vamos a ver a lo largo de esta clase será el siguiente. Utilidad de los perfiles de usuarios. Perfiles de usuarios predefinidos en WordPress, definiciones de los perfiles y casos especiales. Así pues, dentro de WordPress tenemos diferentes niveles de acceso en los cuales van a poder modificar o no nuestros contenidos. Entonces, tenemos el lector, el normal, la persona que llega a nuestra plataforma, que es la que menos opciones tiene, menos poder de acceso tiene, solamente tiene acceso a leer, hasta el administrador que va a tener acceso completo a todo. Entonces, como veis, lector, suscriptor, colaborador, autor, editor y administrador. Entonces, bueno, tenemos diferentes necesidades según las circunstancias en las cuales queremos que uno u otro sean los a utilizar, ¿vale? Pues, como estáis viendo, es importantísimo el tema de los usuarios, ¿vale? Tenemos que atraer usuarios que quieran, bien, escribir a través de editor y demás o que quieran leernos. Por ello, es importante asignar el rol adecuado a la persona adecuada, tenerlo en cuenta. Bien, pues, vamos a ver qué perfiles tenemos de fábrica en nuestro WordPress. Como ya hemos comentado, el lector es el habitual, sin ningún tipo de perfil. Y después, cuando nos conectamos, pues, suscriptor, colaborador, autor, editor, administrador. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, el administrador puede hacer de todo. Sin embargo, el editor no puede ni crear usuarios, ni modificarlos, ni nada con la apariencia, ¿vale? Ni siquiera modificar el WordPress en sí, ni las opciones. Pero sí puede moderar y editar comentarios, editar las categorías, las etiquetas, ¿vale? Y todas las páginas y entradas que podamos tener. Bien, el autor va a poder subir contenido multimedia, borrar sus propias entradas y crear y leer, ¿vale? Sus propias entradas. Y el colaborador solamente va a poder editar entradas propias que tenga, ¿vale? El suscriptor, una opción especial, pues, va a poder leer su contenido, ¿vale? De nuestro WordPress. Entonces, por todo ello, pues, vamos a ver cómo crear estos perfiles. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a, para ello vamos a acceder a nuestra plataforma de pruebas. Como veis, pues, en este caso tenemos una pequeña plataforma donde tenemos algunos usuarios y simplemente sería seleccionar, darle borrar y aplicar y ya no se eliminaría el usuario en sí. Si queremos atribuir el contenido a otro usuario, se le indicaría por esta zona y si queremos borrar todo el contenido sin atribuirle a otro, pues, de esta opción. Si confirmamos borrado, en este caso, no lo vamos a hacer porque es nuestro usuario que estamos en estos momentos, ¿vale? Pues, no lo sería de esta manera, ¿vale? Bueno, también decir que no sería el usuario que tenemos en estos momentos porque estamos con demo, que sería este otro. Aún así, no vamos a eliminar un usuario administrador. Pero bueno, podemos añadir uno nuevo, ¿vale? Este sería el nombre del usuario, pues, Emilio, correo electrónico, info arroba emiliopm.com, nombre emiliopérez, y la web, HTTPS, dos puntos, barra, barra, emiliopm.com. Aquí sería la contraseña y le podemos decir que nos la envía a nuestra cuenta. Pues, aquí están los diferentes niveles que hemos estado comentando, ¿vale? Luego, colaborador, pues, va a actuar como creador de contenido externo. No puede publicar contenido, todas sus creaciones deben de ser revisadas por un usuario de rango superior. El autor, pues, es un colaborador con plena facultad para crear. Y, pues, que sean externos, colaboran con nosotros de forma periódica, o bien sea un autor interno, pero no tendrá potestad sobre las publicaciones y tampoco aspectos técnicos ni administrativos de la web. El editor, pues, es persona encargada de la edición general del contenido web y es capaz de administrar, editar, publicar y borrar creaciones de cualquier autor, ¿vale? Y los administradores, pues, van a poder administrar todo, modificar todo, maquetar todo, van a tener posibilidades de todo. Bueno, pues, si me pongo como editor, como veis, ya se me ha creado el usuario, ¿vale? Y ya podríamos acceder a él con este usuario, ¿vale? Si le damos a editar, pues, podríamos editar cualquier posibilidad, posibilidades, por ejemplo, tengo esta opción que pone mostrar barra de herramientas al ver el sitio, es esta barra de aquí arriba, ¿vale? Cuando lo estamos viendo, es decir, si lo visitamos el sitio, pues, sería esta barra de aquí arriba, ¿vale? Si ningún perfil se adapta a lo que necesito, ¿qué puedo hacer? Es 100%... ¿podría hacer algo con ello? Bueno, pues, estas dos capacidades especiales, estos dos temas, serán cómo podemos cambiarlo a partir del theme, a través del plugin, ¿de acuerdo? Porque WordPress, por defecto, lo trae de esta manera, ¿vale? Entonces, necesitaremos utilizar herramientas externas, ¿vale? A las que trae WordPress, para poder hacerlo. Para despedirnos, pues, otra frase, para tomar un poco de reflexión, y dice lo siguiente. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad de objetivos y conocimiento de los instrumentos. Por ello, te invito a que conozcas bien WordPress, que le saques muchos partidos, y verás cómo va a ser algo muy positivo. Venga, nos vemos en la siguiente clase. Chao.